Un joven se quitó la vida de un disparo en la cabeza en la vereda 7 de agosto del municipio de Codazzi, Cesar. Se trata de Hanner David Jiménez Angarita. Como Hanner David Jiménez Angarita, fue identificado el hombre que puso fin a su vida tras propinarse un disparo en la cabeza en hechos ocurridos en la vereda 7 de agosto, zona rural del municipio de Agustín, Codazzi, Cesar. Los hechos ocurrieron el pasado sábado y sin embargo el hombre falleció ayer en la clínica de Valledupar, a donde fue trasladado por la gravedad de la herida que presentaba. Familiares y allegados desconocen las razones por las cuales Jiménez Angarita, quien era campesino de la zona, tomó la fatal decisión de acabar con su vida. Al sitio acudió la policía judicial para realizar la inspección técnica al cadáver y trasladarlo a morgue de medicina legal en esta capital para la necropsia de rigor.